El próximo 10 de febrero inicia el curso lectivo 2020 y aunque todavía faltan algunos días y como buenos chicos dejamos todo para último momento, ya en muchísimos lugares se encuentran los diferentes útiles escolares donde usted puede escoger variedad de cuadernos, lápiz de color, tijeras, goma y hasta los uniformes, las medias y demás. Nos encontramos en el supermercado central de Copeagri, EDL, acá en San Isidro del General, donde este año se tomó la decisión de ampliar y tener una variedad de productos para que todas las personas se acerquen por acá. Esto nos dijo el administrador precisamente de esta iniciativa. Nosotros en materia de útiles escolares este año hemos implementado una mayor variedad, un mayor surtido, así es que pueden ir a cualquiera de nuestros supermercados, a cualquiera de todos los supermercados de la cadena Copeagri y se pueden encontrar una variedad mucho mayor de la que hemos tenido los años anteriores. También hemos traído nuevas líneas y con un valor un tanto bajo, cuadernos económicos, útiles escolares, económicos, entonces toda esa variedad y ese surtido lo pueden encontrar aquí en supermercados Copeagri. ¿Qué encontramos aquí? Vamos a ver, cuadernos es lo más importante, ¿verdad? Desde cuadernos, albeques y todos los útiles escolares, borradores, maquinillas, cartucheras, después todo lo que usted necesita para ir a la escuela o al colegio o a la universidad. ¿Incluyendo medias, ropa, todo esto? Medias, medias sí, si venís a buscar camisas y en aguas o pantalones, eso sí no lo vamos a encontrar aquí, pero el resto de artículos escolares, medias sí vamos a tener, medias sí tenemos normalmente. Entre pasillos nos hemos encontrado a algunas personas que andan observando ya esos productos porque, como afirman, andan comparando precios y también, por supuesto, la calidad que es sumamente importante. El objetivo es comprar esos artículos, pero afirman que están esperando prácticamente a final de mes ya para venirse con los pequeños y escoger lo que ellos mejor consideren para este inicio de clases. Escuchemos a estas dos personas que también hablaron aquí en TVSUR. Bueno, con tiempo porque siempre se hace como un apartadito, verdad, el dinero para la entrada de clases porque es muy importante que ellos tengan todo, sobre todo cuando inician, porque para ellos es mucha alegría saber que inicie el curso lectivo y además de eso que ellos esperan su cuadernito, sus cartucheras, todo, verdad, es sumamente importante. Y en el caso mío, mi nieta, pues ella es súper feliz, verdad, sabiendo que va a tener las cositas nuevas todos los años, este, hacemos este, un apartadito el dinero, verdad, y le compramos todo nuevo. Tengo nietos, sí, claro que sí, hay que comprarle para el colegio. Aquí la veo ya observando bultos, cuadernos, todos los materiales. Sí, 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 ando viendo la calidad de los cuadernos. ¿Cómo va la compra de útiles escolares? ¿Es sencillo, es difícil? ¿Difícil? Por el precio. Tiene que estar buscando todo, andando bastante, caminando. Sí, hay que caminar para ver precios, marcas, todo eso. Bueno, y además queremos hacer una importante invitación porque a partir del próximo 22 de enero, quienes son clientes preferente y también asociados a Copeagri RL, pues pueden retirar su bonificación del 2% de las compras del año anterior. Y es que en ese punto exactamente usted puede invertir esos recursos que le van a llegar adicionales en la compra de variedad de artículos escolares. De eso también nos habla el administrador de este supermercado. Son cerca de 274 millones lo que vamos a entregar en bonificaciones sobre compras. La bonificación va desde el 22 de enero hasta el 30 de abril. Lo pueden pasar a retirar a cualquiera de los supermercados Copeagri. Pueden pasar por ferretería, por suministros, por servicio centro y retirar sus bonificaciones sobre compras. ¿Y por qué los quiero invitar? Bueno, pues para que aprovechen su bonificación sobre compras y pasen a comprar nuestros útiles escolares acá en supermercados Copeagri. Recuerde que ya el Ministerio de Educación Pública hizo oficial las listas de útiles escolares tanto para escuela como también para colegio. Y usted las puede revisar muy sencillo. Nada más ingrese a www.me.go.cer. Igualmente a través de esta página web y también a través de las redes sociales de la institución. Usted puede seguir algunos consejos importantes que se los vamos a recordar aquí en TV Sur. Revise cuáles implementos escolares del año pasado están en buen estado y que podría reutilizarlos este año. Por ejemplo, si va a comprar útiles, asegúrese de comparar calidades y precios, como le hemos venido diciendo en esta información. También verifique que los materiales o productos que va a comprar se encuentran en buenas condiciones. Considera las características de los materiales que Sur utilizó el año anterior. Si fueron de muy buena calidad, pues recuerde nuevamente buscarlos este año para que sean durables durante este 2020. Formen sus hijos hábitos de cuidado de estos materiales para que tengan más durabilidad en el tiempo. Y en el caso de los uniformes, verifique que los que va a adquirir sean los oficiales que no incluyan modificaciones en sus diseños. Son parte de las recomendaciones que se brindan por parte del Ministerio de Educación Pública. 10 de febrero, el inicio del curso de lectivo 2020. Muchos todavía no han hecho las compras de los útiles escolares. Así que recuerde comparar calidad y también precios. Es sumamente importante cuando usted vaya a realizar estas compras tan importantes. Gracias por ver el video.